David Palafox, te saludo con gusto, estimado, buenos días. Muy bien, mucho gusto saludarte, a la orden. ¿Cómo quedó, mi David, o cómo está quedando lo de los consejeros del CPC, del Consejo de Participación Ciudadana? Porque ayer estábamos en una mesa de debate ahí en el ISAP, que por cierto, quiero felicitar al titular del ISAP, ya escribiré una buena práctica con la 1 que está haciendo inédita en Sonora, y algunos consejeros se molestaron porque decían, a ver, no, no estamos a ganar 80 mil, vamos a ganar 60 mil, 50 mil, y bueno, mejor a ver, digamos, el origen de la fuente, ¿quién fue? Tú como presidente de la Comisión de Anticorrupción, ¿cuánto va a quedar el presupuesto para el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, que está en propuesta, hay que decirlo, David, está en debate. Sí, efectivamente. Mira, primero que nada, muchas gracias por permitirnos informar del trabajo que desarrollamos en el Congreso del Estado y que es importante que al abordar este tema volvamos a recordar lo trabajado al respecto que nos ha costado mucho y poner en contexto a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. De entrada, yo mismo continúo comprendiendo y compartiendo esta inquietud, este hartazgo derivado de las malas experiencias de muchos gobiernos pasados en todos los municipios, en todos los estados de la República, en el mismo país, si tú gustas, y que no ha sido fácil salir adelante como país, y que actualmente, de hecho, en nuestro Estado, todavía ha sido más difícil por esa lamentable experiencia que estarecimos unos años, y que precisamente todo eso ha hecho que se conforme un nuevo sistema anticorrupción. Y recordar que, tú lo sabes, desde hace mucho tiempo hemos estado combatiendo la corrupción, no solo como diputados, sino desde otras trincheras que estuvimos combatiendo excesos, ineficientes de corrupción, hablando del sexenio pasado, por decirlo así, y recordar que esta idea de conformar un sistema anticorrupción fue hecha por muchos ciudadanos, por organizaciones ciudadanas, y claro, también servidores públicos que están preocupados y ocupados en controlar este cáncer llamado corrupción. Y esto es importante mencionarlo, porque si bien es cierto, se está presupuestando que es obligación de nosotros el tener un recurso para combatir la corrupción, hay que verlo como eso, un recurso que se está invirtiendo, no un gasto para que quede ahí en el olvido, sino cómo vamos a mejorar nuestras formas de vida en todas las diversas áreas. Y aquí quiero subrayar que es importante, que lo importante de incluir un comité de participación ciudadana con cinco miembros que provienen de la trinchera ciudadana y que fueron seleccionados por otro colegiado de ciudadanos honorables es precisamente para que trabajen y velen por el interés ciudadano y que ese interés ciudadano prevalezca ante cualquier otro. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, hay un proyecto que presentó el Ejecutivo donde se contempla dotar de recursos al Sistema Estatal Anticorrupción a través de una Secretaría Ejecutiva y obviamente este Comité de Participación Ciudadana. Es un tema que por ley debemos acatar y que tiene que ser de acuerdo e igual al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, nosotros no podemos soslayarlo ni dejarlo a un lado ni desobedecer esa orden federal. Y con esto lo que quiero mencionar es que los diputados de Sonora no ideamos este mecanismo. Y con esto no estoy diciendo que esté mal, sino más bien decir que fue producto del esfuerzo de muchos ciudadanos, vuelvo a repetir, de organizaciones ciudadanas nacionales que con legisladores federales realizaron todo este andamiaje normativo y que lo que pretende ante todo es combatir la corrupción. Es obvio, mi querido amigo, que si estamos incluyendo que ciudadanos se dediquen en cuerpo y alma a esta cruzada, es obvio que tengan que recibir un pago correspondiente. Sin embargo, hay que aclarar lo siguiente. No serán considerados servidores públicos. Su contraprestación económica es mediante contrato de honorarios. Por lo tanto, no van a crear otras prestaciones, ni recibirán aguinaldos, ni tampoco van a tener bonos extras de ningún tipo. Y obviamente estarán entregando o enterando sus correspondientes impuestos a la Secretaría de Hacienda Pública. Y ya sea que se les dé fuente o que en un momento dado ellos lo estén enterando. Para crear en cuanto con este contexto que haces, ciertamente sí, es una iniciativa de la sociedad civil, es un movimiento nacional, no se nos ocurrió de repente crear un CPC. Eso es todo lo que estás diciendo, es la verdad. Hay que decirlo, ponerlo en contexto. La cuestión es, ¿hay un presupuesto para gastos o solo salario van a tener y oficinas? ¿Cuánto quedó? Mira, el presupuesto que se tiene contemplado por parte del Ejecutivo para dotar al Sistema Estatal Anticorrupción es de 10.7 millones de pesos. Con ello contempla los sueldos, obviamente, de estos miembros del Comité de Participación Ciudadana, el sueldo del Secretario Ejecutivo, que el próximo viernes a lo mejor ya tenemos una terna que en un momento dado nos tendría que presentar el Comité de Participación Ciudadana. También a lo mejor alguna asistente, alguna secretaria que tengan que tener apoyo y obviamente sus instalaciones e insumos, papelerías, o a lo mejor algún recurso que tendrían que tener para algún foro, actividad, estudio, análisis correspondiente a los temas. Si tú te das cuenta, 10.7 millones de pesos en general para invertirlo al combate a la corrupción para que no haya actos de corrupción, creo yo que es una cifra muy modesta que podemos estarla viendo. ¿Cuántos son los integrantes? Son cinco los miembros del Comité de Participación Ciudadana, un secretario ejecutivo que mandata la ley y obviamente los gastos de infraestructura que requieran o de insumos técnicos o básicos que requieran para poder operar en una oficina. Entonces, ¿qué sería el Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Es de lo que denominas son los 10.7 millones de pesos? Así es, para este mecanismo o esta nueva implementación del Sistema Anticorrupción hay que decir también a los que nos están viendo y escuchando que obviamente el fiscal anticorrupción, el del ISAB, la de Transparencia, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, el Contralor, pues obviamente tienen recursos para hacer su trabajo respecto a lo que a ellos se les ha encomendado y que parte de su trabajo va básicamente al tema de combate a la corrupción, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, que es básicamente lo que abarca en un momento dado este nuevo Sistema Anticorrupción. Bien, entonces es para ellos y ¿cómo van a vigilar? Porque ciertamente todo lo que dices es verdad, pero la cuestión es exacta, que hay ya una burocracia, la Contraloría, la Fiscalía, bueno, que se puede cuestionar mucho el trabajo, sobre todo la Fiscalía Anticorrupción, porque la Contraloría se ha desempeñado de otra forma, pero es eso lo que indignaría, David, ¿estás de acuerdo? De que la gente va a ver más burocracia a la hora de, o la gente dice ¿por qué tenemos que gastar más si se supone que hay órganos que vigilan el comportamiento o el combate a la corrupción? Es un mandato nacional, es verdad, así está, en todos los estados, no es un proyecto solo de Sonora, sí es cierto, hay que decirlo, hago hincapié porque de repente se pudiera ver como que, ¡ah, se le ocurrió a David Palafox o algún deputado crear! No, no, la verdad es una norma nacional, la cuestión es que es más burocracia, David. Sí, mira, yo creo que, como tú bien lo dices, es un tema de debate nacional, es un nuevo sistema, la gente está harta, está molesta, está escéptica, ante todo lo que se ha querido promover para el combate a la corrupción, pero hay que decirlo, esto fue un trabajo ideado por muchos ciudadanos, es un esfuerzo extraordinario que han hecho gente de la sociedad civil y que nos están poniendo a prueba en esta ocasión a todos, a todos como sociedad, y donde se está incluyendo algo muy importante, que es fundamental, el ingrediente ciudadano en todo la inspección, supervisión y sobre todo en el trabajo del combate a la corrupción. Es decir, esto como tú lo mencionas de burocracia, pues yo no lo mencionaría como burocracia, yo lo mencionaría como ese ingrediente que necesitaba a lo mejor nuestro sistema político para que se mejore, para que se dejara, para que se le empezara a limpiar, porque hay que decirlo, está podrido, pero necesitamos que el ciudadano esté inmerso en este tema y a quien se le va a pagar es a ciudadanos que tienen currículum o trabajo siempre hecho en la trincheada ciudadana. Y yo entiendo, y lo vuelvo a repetir, esto lo debemos de concebir como una inversión, no como un gasto. Y entiendo que habemos muchos, y por ello se estoy hablando yo ahorita, que estamos apostando con esto a un mejor estadio, y nos ha costado, y seguirá apostando sin duda mucho esfuerzo y dedicación. Pero, e insisto, mi estimado, creo firmemente en que estamos avanzando y necesitamos todos estar en esta misma frecuencia, ver esto de manera constructiva, de manera propositiva, y no como un muro a derribar sin haberlo construido todavía. Es decir, créeme, a lo mejor las cosas nuevas, por llegar, nos hacen ruido, pero esto yo creo firmemente en que estamos avanzando sobre un nuevo sistema que va a ayudar en gran medida a limpiar este sistema político podrido que tenemos. Pero tenemos que apostarle al ciudadano. El ciudadano es el que en un momento dado va a estar trabajando y velando por sus intereses. Y a final de cuentas, es lo que ahorita está en debate. Si van a ganar un sueldo, y qué tanto. Yo creo que no hay que verlo como un tema de gasto, hay que verlo como un tema de inversión. Y repito, muchos de estos miembros del Comité de Participación Ciudadana, tanto a nivel nacional como a nivel Estado, dejaron sus trabajos, están dejando sus empresas, están dejando su modo fácil de vivir, si tú quieres, para meterse a una dinámica de crítica, de vigilancia, de trabajo extenuante por parte de la ciudadanía junto con ellos. y tenemos que todos ser muy cooperativos, ayudar a que ellos funcionen para que funcione nuestra sociedad. Tenemos que verlo así. Esa es mi idea y creo fervientemente en eso. Te agradezco mucho, David. Te he escuchado y seguiremos como siempre en contacto. Te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo para ti y como te digo, el sueldo que en un momento se está contemplando es un sueldo a nivel subsecretario que lo manda a la norma federal. ¿Cuánto quedó el sueldo por ellos? Mira, ya sin impuestos y todo eso podría quedar en unos 60 mil pesos de acuerdo a lo que se ha estipulado. ¿60? 60 mil pesos. 70 mil. 6-0. Ah, 6-0. Muy bien. Alfonso López. Bueno, te agradezco mucho. Gracias, David. Muchas gracias a ti. Hasta luego.